En la audiencia nos encontramos en la subsecretaría de estado donde en la jornada de hoy a primeras horas de la mañana se produjo un incendio como vamos a presenciar aquí las imágenes de los trabajadores ya haciendo lugar en lo que fue la oficina de planeamiento donde nos vamos a ir acercando y vamos a visualizar de cómo está este lugar, este incendio se produjo a las 6 de la mañana aproximadamente la razón por la cual se desarrolló esto es porque se produjo un cortocircuito en cables de la oficina a través de las lluvias producidas en la jornada de las 6 de la mañana, rápidamente asistió quienes estaban capacitados los bomberos para controlar este incendio y se lo pudo controlar en la medida de lo posible no nos podemos acercar más lamentablemente, este es el límite hasta donde se nos permite a nosotros poder mostrar este incendio pero si las imágenes están oscuras puedo ir describiendo de que el piso está completamente negro, lleno de cenizas por el incendio producido aquí teníamos el equipo de computadoras, el equipo tecnológico con el que trabajaban en la oficina de planeamiento que también quedó, parece ser inservible debido a este incendio que abarcó la totalidad de la oficina y se tuvo que recurrir a medidas urgentes para poder controlar esta situación ahora mismo ya están encontrándose los trabajadores continuando con su labor en ya desmantelar este lugar y poder empezar un reacondicionamiento, ahora los trabajadores que pertenezcan a este sector van a continuar con reuniones obviamente en otra oficina pero se va a descartar la reutilización de este sector aunque quede reacondicionado para los siguientes meses, vuelvo con ustedes